Es médico, es periodista y como si fuera poco, es escritor y es amigo mío y es hombre de la casa, es el doctor Arbella. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias por venir. Qué presentación, muchas gracias. Qué preámbulo, lo metió, ¿no? La verdad, me sorprendí, yo pensé que había venido al gourmet. Ah, claro. Me equivoqué de canal, pero no, no, la verdad. Bueno, no va caro, el matarme a la pizza para un deportista no va. O el permitido sí. En los permitidos sí, pero no está dentro de las prioridades. Hay que ser objetivos. Pero el guiso de lentejas tampoco. No, el guiso de lentejas, el guiso de lentejas, si no tiene mucha salsa, dentro de todo está muy bueno porque es la lenteja. Yo no hago con panceta y chorizo colorado. Bueno, ahí ya se desbarrancó un poco. No, pero no se puede. Claro, es buenísimo, pero no se desbarrancó demasiado el chorizo colorado. Es buenísimo para pasar el invierno. La única. El colesterol explota. Bueno, con aire acondicionado igual me problema, ¿no? Yo preferiría no arreglarme. Igualmente en algún momento tenés que salir a la calle, ¿no? A los 38 grados. Al mediodía, Lu, lo hacemos. Cuando quieras, cuando quieras. Bueno, nuestro amigo, el doctor Juan Manuel Hervella, está presentando, entre otras cosas, Entre Cyborgs, Fumados y Locos, que es una nueva entrega de su escritura. Ahí lo tenemos. Gracias, Lu, porque no tenía la referencia de la cámara. Estamos en todo. Estás en todo, estás en todo. Doc, ¿qué contamos acá? Porque siempre es interesante escucharte, tenés una visión muy particular del deporte y siempre uno lo nutre y va aprendiendo. Esos son todos relatos breves del vínculo entre la ciencia y el deporte. Entonces tenés desde cuestiones de una pretemporada y cómo ha cambiado el paradigma de las pretemporadas desde hace 25 años atrás. Entonces hablaban de ese equipo de Chicago que ascendió. No me acuerdo, yo todavía tengo imágenes y algunos videos y fotos de esa pretemporada. Nosotros íbamos a Parque Camet en Mar del Plata. Todas las mañanas era religioso dar tres vueltas a Parque Camet, 3.300 metros, al trote. El primer día a ritmo libre, el segundo día tenías un tiempo para terminar cada vuelta, pero todo continuo. El tercer día ya lo hacían de las dos primeras vueltas rápido y la otra tranquilo para regenerar. Así, una semana. Algunos cortaban los arbustos, se quedaban paraditos. Te olvidabas, ya no sabías lo que era. Bueno, hoy los chicos que están hoy en día en divisiones inferiores o en primera división ya ven una pretemporada completamente. ¿Y vos la padecías? Tus fibras que no eran las más rápidas, tenías esos dos atributos. Claro, justamente al tener fibras lentas yo era de los más capacitados para el fondo. La realidad es que después terminaba llegando a la competencia y era más lento que una babosa. Entonces era contraproducente. Después me fui dando cuenta que era contraproducente, pero es así la vida. Bueno, esos relatos, relatos como esos están ahí. Otros, como el de la historia de Pistorius, que hoy es mundialmente conocido por matar a la mujer, pero en realidad es el primer atleta paraolímpico que le permitieron competir en olimpíadas. Además de estar en la historia de Castor Semeia, que es hermafrodita, fue la banderada de la selección de la delegación sudafricana en los Juegos Olímpicos de Londres. Ella es hermafrodita, entonces compite con mujeres, pero tiene una cantidad de testosterona en sangre mayor a la que tienen las mujeres normalmente. Entonces es un atributo, un atenuante a tener en cuenta al momento del análisis. ¿Tiene ventaja por eso? Obviamente. Mirá, historias de esas hay muchas. La historia del doping, por eso se llama Entre Cyborgs, porque Cyborgs es todo este vínculo entre la tecnología y el hombre, que pasa por Pistorius y otras más. Fumados, el título es Entre Cyborgs, fumados, por el vínculo entre el doping, el cigarrillo de marihuana y los resultados positivos. Hay un par de historias contando distintas cosas y distintas posturas. Y locos porque, bueno, está el loco Bielsa y otros locos con premisas y cosas atractivas dentro de lo que es el fútbol y lo que es el deporte en general, también vinculado a la ciencia y a la tecnología. ¿Lo de él o la hermafrodita es legal? Por supuesto. En realidad en su momento tuvo un problema, porque ella corre 800 metros. Castor Semeña es ella, porque ella está identificada como mujer. Y de chica la identificaron como mujer y es mujer. Y hoy en día, bueno, ese sería otro debate que no figura ahí, pero también es un debate a futuro. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad al momento de competir cuando estamos hablando de que hay personas que nacieron hombres, que por una cuestión de voluntad y de decisión personal se transformaron en mujeres, que tienen terapias hormonales para ser mujeres y que el Estado las reconoce como mujeres, pero originariamente fueron hombres? ¿Pueden competir contra mujeres? Bueno, está la historia de Fallon Fox. Es una peleadora, que hoy se llama Fallon Fox, antes se llamaba distinto. Se crió como marín de los Estados Unidos. Así se desarrolló, de pronto, con una cuestión personal de vida, se fue a vivir a Tailandia, de pronto se hizo la cirugía para el cambio de género. Se trata con hormonas, pero aún así es una mujer que se desarrolló como hombre, compitiendo y ejercitándose en combate con hombres y ahora pelea con mujeres. Bueno, a los 30 segundos de la primera pelea en el UFC, la noqueó a la rival. Bueno, hay un debate también ético. Es interesante, es muy interesante lo que planteás siempre. Este tipo de cuestiones, aparte que son modernas y son novedosas para lo que tiene que ver con la historia del deporte internacional. Pero en ese caso hay otro debate, digamos, en el por qué sí o por qué no. Por un lado está la ventaja que podés sacar por ciertas cuestiones fisiológicas, ¿está bien dicho? Pero por la otra, la cuestión ética, ¿por qué no la permitirías competir? ¿No? Y sí, es una discusión. Y la moral. O sea, tenés como... estarías haciendo discriminación. Por eso. Es un debate que en el futuro va a haber que dar. Yo creo, sinceramente, yo creo que aunque la reconozca como mujer y el Estado la reconozca como mujer para ciertas cosas, les va a costar muchísimo que se le permita, más que nada, no a la mujer que quiere convertirse en hombre y competir con hombres no va a tener problemas, pero al hombre que se crió como hombre y se desarrolló como hombre, en ciertas etapas de la vida tuvo las ventajas de tener testosterona, entonces tiene una densidad ósea mayor, un desarrollo muscular mayor, y después pese a tener un tratamiento hormonal que lo asemeja y le da los valores circunstanciales en el momento como mujer, al fin de cuentas ha tenido una ventaja competitiva muy grande en el desarrollo al ser hombre. Entonces, creo que les va a costar mucho a aquellos que nacieron hombres y hoy son reconocidos por el Estado como mujeres, después poder competir con mujeres. ¿Son casos poco habituales o cada vez son más? Cada vez son más. El problema es que hasta ahora en todas las reglamentaciones no está permitido. O sea, hoy no está permitido. El único deporte, que en realidad no es deporte, sino que son estas artes marciales mixtas, que es un combo en el cual cualquiera hace lo que quiere, lo permitieron... No, no es un deporte. Yo hoy tengo una discusión, porque digo esto, y por ahí el doc va a estar de acuerdo conmigo, tengo la intuición. El deporte, una de las premisas es fomentar la salud y el desarrollo físico y no atentar contra el físico. Bueno, entonces el boxeo no es deporte. No, el social es ese. No, pero el boxeo dentro de todo tiene ciertas reglas. No podés matar a la persona. Atenta contra lo físico igual. No, no te metes con el boxeo, doctor, porque arrancamos mal. No, pero está bien, está bien, está bien. Yo no me metí con el boxeo. Yo discuto lo del UFC desde ahí. Para mí es demasiado violento y atenta decididamente contra el físico, porque hay un momento en el boxeo donde se está atentando decididamente contra la posibilidad de la vida de la persona y demás. Entonces hay momentos donde se para, donde hay un realimentación. Entonces el automobilismo no tendría... Bueno, nos fuimos a cualquier lugar. No, pero hay una... Pará, pará. Pero tú no me gusta, me gusta, porque estamos hablando todo menos de otra categoría. Ya vamos a llegar al ascenso, gente. Pero dame, hay un cacho, no... Estoy apelando al disco rígido que a veces está más frágil. Hay una futbolista china o coreana que le impidieron participar en un mundial. Una futbolista. La que fue, sí, es coreana. Ahí está. Está el caso ahí. Que tiene una altura... Sí, mil metro noventa. Ahí está. Exactamente. Exacto. Pero no se lo prohibieron. Lo que le pasó fue... La estudiaron demás en la liga coreana. Dentro de la liga coreana juega para la selección, tiene permitido jugar para la selección. El problema que tuvo es que se tuvo que ir de Corea porque sufrió, digamos, un abuso de poder de las autoridades. Los técnicos de los equipos contrarios en todos los partidos le quejaban exámenes, se quejaban. Entonces, se sintió vulnerada y es un bullying, una especie de bullying. Se sintió vulnerada y se fue. Y estuvo jugando en Alemania y ahora sí, en el mundial femenino que se disputó en enero, en Canadá, salió con la delegación y participó de la delegación. Igual ese campeonato lo ganó Estados Unidos. Pero una chica que la pasó muy mal. Yo recuerdo que leí la historia en algún momento y no sé si fue un amistoso en China que no la dejaron participar. Algo que lo había afectado mucho. Pero dentro de la Copa Asia tuvo muchos problemas porque en realidad lo que hacían dentro de los asiáticos era eso. Más que nada el tema de la examinación, siempre el reclamo. Entonces, se sintió como acosada. Pero ahora ella lo tiene... O sea, nunca lo tuvo prohibido. El problema es que ella se sentía mal ante el acoso desmedido. Y probablemente, no tengo la certeza, entonces no lo puedo inferir, probablemente tenga un caso similar porque si le ves el look, si después la buscan en Google, tiene un look masculinizante. Muy marcado. Más parecido a Castor Semenya. Vos ves las imágenes de Castor Semenya y tiene rasgos masculinizantes. Bueno, en este caso es lo mismo. No me acuerdo el nombre exacto, me acuerdo que el nombre era Ho o algo por el estilo, pero sí, existió ese caso. Nunca sufrió una prohibición gubernamental, pero sí fue sometida a control de ese exceso. Bueno, de Corea nos vamos a la República de Mataderos. Me parece que ese fue el símbolo más importante que tenés en el ascenso. No, y Quilmes también, yo asentí. No lo mencionaste en la previa. No lo mencionaste en la previa, pero bueno. Dejase la pasada. Lo que pasa es que Mataderos es ascenso, Diego. Más allá de su pasado también en Primera División y bueno, vos has logrado en aquel momento algo histórico. A los que paraíso muy burretes y no te vieron jugar, doctor, ¿qué representó para vos? No me digas que van a poner videos. A mí todavía me avergüenzo. Yo me acuerdo a veces el diario de aquel momento con Román. Claro, Román. Me acuerdo, no, no, la vergüenza que sentí cuando te ves. No tenías rulo, eras otro tipo. Estaba teñido de verde, levemente teñido de verde, pero teñido de verde al fin. ¿Qué pasó ahí? No, pues es una historia buenísima. Estábamos de pretemporada en Necochea, en la pretemporada previa al inicio del torneo. Ah, iguales importantes. Sí. Pocos, pero importantes. Pocos, pero importantes. Dos, pero importantes. Importante. Y agarraron y hicieron una promesa. Bueno, si llegamos a la final, ese equipo se armó, lo armó el Beto Pascuti pensando en que Chicago estaba último en la tabla del descenso. Era la época en la cual se jugaba zona metropolitana y zona interior. Descendían como siete en el torneo y Chicago arrancaba el torneo último. Entonces el Beto armó un equipo, un rejuntado de un montón de gente muy capacitada. ¿Fue el año que descendió Platense? Fue el año que descendió Albois. Albois. Descendió, no, Platense me parece que descendió al año siguiente con Racing de Córdoba. Fue el año que descendió Albois, descendió Central Córdoba y no sé qué, no me acuerdo quién es más. Sí, pero eran los siete. Estaba Marquitos Barlatay ahí. Marcos Barlatay, exactamente. Y en total siete, porque descendían dos de cada lado, dos de cada zona y después tres de las dos zonas. Pero la zona interior tenía puntajes más altos que la zona metropolitana, era una mezcla rara. Qué fácil de entender el fútbol argentino, que esto ya viene de... Sí, no es de ahora. No es de ahora, esto estamos hablando de los mil. Sí, perdón, no tiene nada que ver, pero me quedé pensando porque hubo un partido, me parece que fue ese campeonato, que dos equipos que se enfrentaban terminaron descendiendo porque otro ganó y se fueron los dos a... Eso fue Racing de Córdoba, Platense, en cancha de Platense, en la temporada siguiente. Que los dos salieron a ganarse porque tenían que ganar o ganar y no les sirvió a ninguno de los dos el empate y era un partido que la pelota iba de un área a la otra área. Cero a cero, podemos... Que lo dirigía Pedro Marcheta. Seguí con Pascuti la historia de Chicago. Y entonces, bueno, se va Pascuti antes de que termine el semestre y en enero estábamos de pretemporada en el coche y decimos, si llegamos a la final, estábamos más o menos. Si llegamos a la final, jugamos la final tenido de verde. Y hay imágenes, todos tenidos. Y yo tenía que ir a dar psiquiatría. Cuando estábamos llegando a julio... Sí, igual mientras contás que acompañan las imágenes. Sí, ya sé. Ahí estás viendo, ¿no? Eso es Barcelona de Ecuador. Esa es la historia. Pero yo tenía que ir a rendir psiquiatría y los pibes creían que me tiña de verde antes de ir. Y yo me quedo adentro, me quedo adentro del borda, si voy pintado de verde. Así que hice un mix, hay imágenes del ascenso en mi instituto allá en Córdoba y hay imágenes. Sí, sí, tengo el... Pero se, perdón, ¿se tindieron ahí entre todos? Entre todos, en la concentración, no sabés lo que fue el hotel. Había que pasar el tiempo. No, el hotel era un desastre, el hotel terminó todos los pelos por todos lados, pelos verdes. ¿Había algún jugador más seriote que vos en ese equipo? Más seriote que vos. Sí, que se hace, por ejemplo. Lo que pasa es que en realidad... Qué grande que fue el hotel. En realidad, yo soy seriote en ciertos contextos. Sí, claro. En otros no, pero... No sé, yo no aburrido. Lo que pasa es que era muy responsable. O sea, yo no tenía virtudes. Soy objetivo. Yo jugué al fútbol 15 años en primera división con muy pocas virtudes. No tenía para regalar nada, entonces yo sabía que tenía que cuidarme, tenía que entrenar, tenía que ser ordenado, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y si hacía eso, podía vivir del fútbol y bien. Bueno, gracias a que un montón de gente no se cuidaba, yo con menos, digamos, riqueza técnica, podía lograr ciertas cosas que otros no podían lograr. ¿Equiparar? ¿Equiparar de las concentraciones? Sí. Bueno, es el día de hoy que se acuerdan del ascenso ese mencionado. Nosotros estábamos jugando la segunda final en Córdoba, concentramos en Villa Carlos Paz y jugábamos con este instituto en el Chateau. Y el día del partido, a las 7 y media de la mañana, yo tenía, había dado cicatría y después tenía que dar, si no me equivoco, era pediatría. Y estaba estudiando a las 7 y media de la mañana, yo me levantaba siempre, misma hora, 7 y media de la mañana estaba estudiando y entonces los dirigentes de Chicago había dos que no podían dormir y a las 8 de la mañana aparecen en el desayunador del hotel y me miran y me dicen, ¿qué haces acá? Y digo, no, yo ya estoy despierto, estoy estudiando. Y entonces me dicen, ¿qué se fueron? Y se fueron charlando los dos, yo no me di cuenta. Después que ascendimos, volvimos al hotel y me dicen, ¿sabés que yo, en el momento que te vi a vos a las 7 y media de la mañana estudiando, y le dije, si este muchacho está así de tranquilo, hoy ascendemos. ¿Quién hicieron, te acordás? Sí, creo que era Ferreiro y Blasco. Bueno, siguen estando. No sé si Ferreiro sigue estando, pero Blasco sí. Y el presidente. Ah, claro, con la nueva comisión. Ahora, qué paradoja, porque así como te pasó eso en un momento interesante, importante de Nueva Chicago, muy importante, y que estos dirigentes lo tomaron de esa manera, ¿también habrás tenido entrenadores que no les debe gustar para nada verte estudiando? No les gustaba, no, sí, había algunos. Más que nada, no tuve muchos, porque... No te llamaban. Claro, los que no querían no te llevaban. Pero sí, está el caso que es conocido, yo me voy de Vélez, yo termino yéndome de Vélez, no por una cuestión futbolística, sino por una cuestión de que Falcioni me dijo, vos llegaste a un nivel al cual tenés que elegir. Si seguís estudiando, yo ya estaba en cuarto año en medicina, ya había firmado contrato en la primera división de Vélez, y me dice, bueno, ahora él me hizo hacer firmar contrato, me dice, bueno, vos llegaste a un nivel al cual tenés que elegir. Yo ya estaba en cuarto año y, bueno, también es una cuestión de elección personal, ¿no? Pero, ¿por qué tenés que elegir? ¿Cuál es el argumento? Porque si vos podés organizar los tiempos para hacer las dos cosas, yo no veo la necesidad de tener que... Al contrario, a vos el estudio te enriquece como persona, que es una falencia que muchos jugadores de fútbol tienen, que tienen mucho tiempo libre, y quizás si estudiás en alguna disciplina que no les interfiera con la actividad deportiva, los enriquece como persona. Probablemente, esa es, para mí es mi argumento y la forma de verlo. Ahora, hay otra corriente, el otro día estábamos en el seminario de este Conexión Fútbol, Sí, con Mauro Mebequín, que le mandamos un abrazo. Y no voy a decir quién fue, pero aquellos que fueron, estaban. Hubo un coordinador de divisiones inferiores de un club importante que, disertando públicamente delante de 800 personas, él dijo, a mí no me interesa si el deportista estudia o no estudia, yo selecciono talento, y el talento no necesariamente está vinculado al estudio, porque hay inteligencias múltiples y puede ser inteligente para jugar y no necesariamente inteligente para ir a la escuela. Ese fue su argumento. Pero ese argumento es válido. El tema es que una cosa no quita a la otra. Sí, pero el problema es que si el pibe no quiere estudiar... No, el problema es que es un pibe. El problema no es ese, el problema es que se llama el padre por teléfono, porque esto es una cuestión de decisión también, de implementación de todos, y es muy difícil. Se llama el padre por teléfono porque el pibe está en la pensión, por ejemplo. Te cuento un caso particular. Sí. Yo estoy muy vinculado con las inferiores. Hay un padre de un jugador que es muy bueno, que el colegio, el club lo obliga a ir al colegio, y el chico dice, lo llama al padre, que está a mil kilómetros de distancia, y le dice, yo llego cansado de los entrenamientos, no puedo descansar porque me obligan a ir al colegio. ¿Qué hace el padre? Agarra el teléfono, llama a los encargados de mandarlo y de obligarlo a ir al colegio, lo llama y les dice, escúcheme, yo estoy haciendo el sacrificio a mil kilómetros de distancia para que mi hijo cumpla su sueño de jugar al fútbol. Él le dice que está cansado porque ustedes lo obligan a ir a la escuela. Yo, como padre, le digo que no vayan más a la escuela y no quiero que lo obliguen más. Ahora ese es el argumento contrario. Bueno, es un caso muy particular. No es un no particular. Ese es el ejemplo de muchos. Bueno, pero acá tiene que ver la... ¿Es el único argumento o hay más? Hay distintos argumentos. Otros te dicen que no le da el tiempo, otros que no quieren. Yo te hablo del técnico, no te hablo de los jugadores que no están apegados al estudio. Me tiene en la cabeza el técnico, sino semiosis, con el que te prohíbe. Lo del coordinador. Falso aquí, por ejemplo. Para poner un nombre propio, no para caerle... No, en este caso era un coordinador. Yo no sé si hoy Julio sigue pensando igual. Pensemos que esto fue hace 15 años. Claro. Probablemente haya cambiado. Florentino Medino decía, cambiaré de idea tantas veces como adquiera conocimiento nuevo. Así que perfectamente hoy puede él pensar distinto. No te lo pregunté, por favor. Este coordinador lo dijo hace un mes, así que no creo, salvo que haya descubierto a la pólvora en un mes, que haya cambiado de idea. Creo que es más peligroso. Es entendible lo que vos decías, que quizás... A ver, puede tener talento, puede desarrollar su disciplina sin la necesidad del estudio. El punto, digo, que no es discutible, es que una persona que se desarrolla desde lo deportivo, desde lo físico, y encima se desarrolla desde lo intelectual, le ayuda en cualquier ámbito profesional. Le ayuda a desarrollarse. Me parece que eso no es discutible. La necesidad después de cada caso, elige. El problema es el siguiente, yo te pongo... Ese análisis es correcto. A cierta... O sea, no es una verdad absoluta. ¿Sabes por qué no es una verdad absoluta? Porque el entrenador o este coordinador te dice, de la otra forma, yo lo mando a entrenar a la mañana y a la tarde. Si va al colegio a la tarde, no puede ir a entrenar a la tarde. Yo lo mando a entrenar a la mañana y a la tarde. Entonces lo hago un trabajo específico. ¿Podés cubrirlo entrenando como quiere él? ¿Podés cubrirlo estudiando? Para meterme en la cabeza de él. Probablemente... Es que esto es muy subjetivo. Volvemos a lo mismo, Dante. Acá no hay una verdad absoluta que yo diga, esta es mi verdad. No, yo defiendo una verdad. Mi verdad es, los jugadores deben estudiar. Deben estudiar porque después, el día de mañana, no lo digo por el hecho de que sean mejores o peor, porque ese es un argumento. Van a ser mejores porque tienen más capacidad para resolver. Pero hay un vacío si no mañana. Pero el problema es el día de mañana, al cual vos tenés conocimiento... El tema es la persona. Claro, es el individuo por fuera del jugador de fútbol, que llega a 33, 35, 37 años, se jubila de su actividad y no tiene inquietudes, decisiones, voluntad para hacer otra cosa, pues ya pasó. La parte más fructífera de su vida en cuanto a desarrollo académico. Y por el otro lado, que a todos nos ha pasado, porque yo pasé un año sin pisar una cancha. La depresión que te agarra, el dolor que te agarra. En muchos casos. No querés ver fútbol. Es un desastre. A todos. Pero yo creo que el que te dice, yo no extrañé el fútbol, te está mintiendo. Es distinto. Los deportes individualistas, yo tengo amigos tenistas que me dicen, no, yo a mí me da lo mismo, yo ni juego más al tenis. No extraño nada del circuito. Ahora, el que jugó al fútbol, que es un deporte colectivo en el cual vivías con gente, a alguno le gustará más el vestuario, a otro le gustará más la dinámica del entrenamiento, a otro le gustará la concentración. Pero el que te dice que no lo extraña, te está mintiendo. Yo creo que no hay nadie que no lo extrañe. Pero en esto es muy clave el acompañamiento de la familia. Para el deportista, para el chico, digo. Porque este caso que pones vos, que el padre dice, no, mirá, lo que debería hacer es incentivar al chico a hacer el esfuerzo hoy, pensando mañana. Y tu caso me hace acordar mucho lo de Pedro, que lo contó acá. Claro. Cuando el doctor Pedro, que dicho sea de paso, hoy lo han designado presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, le mandamos un gran abrazo. Él contaba que resignó por ahí desarrollarse en primera división para estar en el ascenso. Estamos hablando de década del 70, para ser médico. Y en esto está claro que el primero que tiene la decisión fuerte es el que está estudiando, el que quiere desarrollarse, como ha sido tu caso. Y hay otros, tal vez desde el anonimato o sin darlo a conocer, que están cursando una carrera universitaria. Sí, seguro. La última, Doc, pensando en esta relación que te planteaba Jorge. Vos que pasaste por el fútbol de primera división y por el ascenso. En general es en el ascenso, ¿no? Donde mayor cantidad de chicos terminan estudiando alguna carrera o algún oficio. Ahora, el siguiente libro va a ser la educación en el fútbol, que en realidad es mi tesis de maestría, de una maestría de la facultad que estoy haciendo. Y hice toda una investigación en torno a eso. Ah, mirá. En torno a cuáles son, a los 18 años de edad, cuáles son las características sociales de los pibes. Cuántos siguen estudiando porque todavía no llegaron a terminar el secundario como le correspondía. Cuántos abandonaron. Cuántos terminaron el secundario y no iniciaron una carrera terciaria. Cuántos terminaron el secundario y iniciaron una carrera terciaria. Cuánto tiene el vínculo con la educación del padre. O sea, qué escolaridad tiene el padre. Qué escolaridad tiene la madre. En qué categoría juegan. Cuánto están de su núcleo familiar. O sea, si viven en su caso, viven en la pensión. Un lindo trabajo, ¿eh? Es una investigación que me llevó un tiempo largo. La categoría fue la categoría 94. Estamos hablando de hace dos años atrás. Tenían 18 años. Pero entre todo el recabar la información, ahora procesarlo, ver la estadística, hacer los estudios de lo que hacen en otros países. Entonces, investigar lo de la Bundesliga y todo el trabajo. Bueno, la verdad es un trabajo que me ha llevado, son como 200 hojas y me ha llevado mucho tiempo. Más del que esperaba. Y también el hecho de meter en el medio los libros y otras cosas, me llevó más tiempo del que yo hubiese deseado. Pero respondiendo tu pregunta, no es así. Ah, mirá. No es así. A los 18 años de edad, la estadística de esa categoría indica que en realidad tienen más chances de estudiar. Y estudian más los de los equipos grandes que los de los equipos del ascenso. A mi entender, debe ser producto de que los equipos grandes, muchos tienen escuela. Y eso te cambia automáticamente el cálculo porque a los pibes lo mandan a la escuela dentro del mismo club. Entonces, Lanús tiene escuela, Viva tiene escuela. Pero para vos me hablas de secundario. La guay te da recas. De secundario, no de universidad. No, no, no de universidad. Ah, está bien. Pero igual, el tema es que terminan, abandonan muchos, en este caso estamos hablando de si inició una carrera terciaria o no. Sí, claro. Porque el corte, el corte es a los 18 años. Y esos chicos, en ese momento, casi todos tienen mayor escolaridad. Los que fueron a los clubes grandes que tienen colegio porque le da la chance probablemente de estudiar más. Y los otros, en otras condiciones y teniendo que viajar de otra manera y por ahí viniendo de menores recursos, renuncian a estudiar antes. Entonces, a esa edad, probablemente después, con el paso del tiempo, a los 24, 25 años, aquellos que siguen jugando en el ascenso y toman conciencia de que no van a poder vivir del fútbol, inicien ahí una carrera terciaria o universitaria en detrimento de los que están en primera división que ahí sí ya probándote futbolista, siendo reconocido como futbolista, tengas la capacidad de acceder a un mayor remuneración. Esto pasa en la guay. La guay da posibilidades terciarias. Claro. Exactamente. Pero ya a los 24, 25 años. Es otra edad. Juan, decime, nombraste la Bundesliga, yo siento una atracción especial por el fútbol europeo. Digo, ¿tenés un parámetro si hay países o ligas que tienen mayor cantidad de profesionales universitarios? Sí, Alemania. Alemania ha hecho todo un desarrollo que está muy bueno aquel que lo quiera buscar. Está en internet, está en inglés, no está en castellano, pero no está en alemán. O sea, es una ventaja. Igual hoy con Google Traductor, voy a resolver todo, pero es mucho más accesible. Pero a veces te lo traduce medio indio, ¿viste? Sí, sí. Por eso en inglés, para aquel que lee inglés y le gusta, está todo el desarrollo. Lo hicieron, tuvo una presentación que debe tener fácil, no quiero mentir, pero 70 hojas, que cuenta a 10 años de la implementación del sistema de academias, porque ellos implementaron un sistema de academias exclusivo de desarrollo dentro de las distintas regiones y a partir del desarrollo de los pibes dentro de las regiones, después llegada cierta edad, iban avanzando, iban saliendo de lo que eran las academias y entrando en la impronta de los clubes. ¿Para qué era esto? Para que los chicos, en realidad, lo que acá tenemos que el pibe es bueno, viene a Buenos Aires porque no tiene dónde desarrollarse deportivamente. Ellos desarrollan las academias en todas las regiones del país, cosa de que los pibes no tengan que salir de su núcleo familiar, cosa de que puedan estudiar. Dentro de la academia también tienen tutores que los obligan a estudiar. Entonces, ese combo les termina dando un resultado positivo enorme en relación al desarrollo académico. ¿El problema cuál es? Igual sufren la misma disyuntiva llegada a cierta etapa. Hay un trabajo muy bueno en Dinamarca, hecho sobre futbolistas dinamarqueses, al momento de la decisión. Es cierto que no debe tener el mismo poder adquisitivo la liga de Dinamarca que la Bundesliga, pero también está esta disyuntiva de estudio o no estudio porque no te da el tiempo para hacer las dos cosas a la vez por la demanda, por lo que sea. Hay un montón de atenuantes al momento de decir por qué abandona la escuela los pibes y bueno, dentro de eso, algunos son por la decisión personal del desarrollo. Doc, un gustazo brillante y siempre es interesante charlar de fútbol. Desde otra perspectiva, ¿no? No hablamos nada de Quilmes. Yo lo único que le voy a mandar un saludo a los Quilmes porque también ascendí con Quilmes en el ascenso y bueno, después, o sea, claramente está más identificado para Quilmes la campaña de los 60 puntos y la Libertadores del 2004, pero también en el 2010. Pero vos pusiste todo el anito. Claro, en el 2010 y salió el primer libro, que fue mi primer libro, que fue en relación al ascenso de Quilmes en primera división. Y hablamos muy poco de eso, pero la verdad es que podríamos estar... Podemos estar tres horas. ...hablando de programas especiales. Doc, sabés lo mucho que te quiero. Pero lo mucho que te admiro, has sido hombre de esta casa. Hemos sido compañeros durante mucho tiempo, un compañero extraordinario. Lo que no hacía en la cancha, lo hacía afuera. A mí, viste, me tiraba... Estaba paredes. Estaba redonda, redonda. Todo el tiempo. Y aparte... No, lo que pasa es un problema de posibilidades. Tenía más posibilidades de tirar paredes en un estudio que de tirar de eso en una cancha. Yo no dije desde el arranco, yo no miento a la gente, no tenía mucho dote de virtud. Por sobre todas las cosas, sincero y es un placer, como siempre, escucharte. Y te va a ir muy bien con este libro y con todos los que saques, muy entretenido. También, él es parte del mundo de la ascenso. Exactamente. Un hombre muy, pero muy interesante para seguir indagando en todos sus libros. Yo te digo algo que ya lo quiero leer. Así que... Y después lees El último paso, Futuroscopía... Sí, 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 pero este particularmente me lo van a tener que sacar con una orden judicial.